Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte, venimos los dos con gusto y placer y a felicitarte. El día que tú naciste nacieron todas las flores y en la ciudad del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio, levántate de mañana, mira que ya amaneció. Quisiera ser solecito para entrar por tu ventana y darte los buenos días acostadita en tu cama. Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio, levántate de mañana, mira que ya amaneció. Volaron cuatro palomas por toditas las ciudades, hoy por ser día de tu santo te deseamos felicidades. Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio, levántate de mañana, mira que ya amaneció. Que las estrellas del cielo quisieran bajarte dos, una es para saludarte, otra es para decirte adiós. Hoy por ser día de tu santo te venimos a cantar.